¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Qué bueno que puedan estar conectados! Mi nombre es André Molina, yo soy el pastor de Local Church y me encanta que puedan estar conectados el día de hoy. Antes de comenzar, quiero saludar a las personas que están en Panamá, quiero saludar a las personas que están en Bogotá, quiero saludar a las personas que están online, siguiéndonos, quiero invitarlos a que puedan seguir conectados al canal de YouTube. Hoy quiero, de alguna manera, ir cerrando la gran serie que hicimos del Jesús que nunca conocimos. Hoy quiero hablar acerca de cómo Jesús, Jesús, Jesús siempre, siempre, siempre ama, cuida, protege, se esfuerza y es dedicado con los primeros borradores. Muchos de nosotros, cuando tenemos un primer borrador de un trabajo, de una tarea, de un proyecto, por lo general lo desechamos, por general lo botamos a la basura y volvemos a comenzar de ceros. Pero Jesús no lo hace de esa manera. Jesús ama, cuida, protege los primeros borradores. Y es muy probable que tu vida sea un primer borrador. Es probable que la manera en que tú manejas los sentimientos, la manera en que tú manejas las finanzas, la manera en que tú te comportas en el matrimonio, la manera en que tú eres con tus hijos, tal vez es un primer borrador. Es probable que en este tiempo te hayas conectado de nuevo con Dios. Es probable que te hayas reconectado con tu fe y te das cuenta que te hace falta un montón para realmente poder empezar a vivir como Jesús quiere que vivas. Pero hoy yo quiero dar un mensaje de esperanza, de fe. Quiero que tú termines de ver este video y digas, ¡Qué bueno que pude ver este video! Porque entiendo el momento en el que estoy. Y lo más importante, Jesús entiende el momento en el que tú estás. Repito, Jesús ama los primeros borradores. Jesús ama el primer borrador en el que tú estás hoy en día. Y para eso quiero leer Juan 21. Juan 21 es un milagro y quiero leer lo que dice Juan 21. Juan 21, uno dice así. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el decanada de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón, Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Jesús estaba y no se dieron cuenta de que estaba Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y esta historia me encanta, porque esta historia muestra cómo Jesús cuidó, se esforzó, trabajó, se dedicó, fue intencional con sus primeros borradores. Todos sabemos que Jesús fue en busca de los doce amigos, de los doce discípulos que le iban a llevar a multiplicar el mensaje. Cuando los encontró, Él sabía que lo que Él se iba a encontrar era un primer borrador. Y vemos en el transcurso del ministerio público de Jesús, como ellos no entendían muchos de los conceptos que Él estaba enseñando. Nunca pudieron ver que Jesús, aunque lo enseñaba, que Jesús iba a resucitar. Nunca lo pudieron ver y nunca lo pudieron comprender, aunque Jesús lo enseñó. Eran primeros borradores. Pero Jesús nunca los desechó. Jesús nunca dijo, estos males no entienden, me voy a buscar otros. Jesús nunca dijo, ok, definitivamente tengo que contar con nuevas personas, porque estas personas nos sirven para lo que yo necesito que trabajen. Jesús no desecha primeros borradores. Jesús no te desecha a ti. Y no importa lo que estés viviendo, Jesús te escogió. Y en el transcurso de toda la serie hemos visto cómo Jesús te escoge, cómo Jesús pelea por ti, cómo Jesús realmente te ha llamado. Hemos visto cómo Jesús está interesado en tu vida. Y hoy quiero decirte, como un mensaje de aquí en adelante, es que no importa lo que vivas, Jesús no desecha primeros borradores. Porque tú eres un primer borrador. Eres un primer borrador. ¿Y qué es lo que pasa en la historia que me encanta? Lo que pasa es que Jesús entiende, obviamente Jesús lo comprende y lo vive, y es que la mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Es algo que nos debe quedar en el corazón a cada uno de nosotros. La mejor manera en la que nosotros podemos aprender es a través del ejemplo. Y Jesús nos da ejemplo. Y esta es una de las razones principales por las que Jesús, aún después de que lo negaron, Jesús, aunque después de que lo traicionaron, y Jesús, después de que ya se había aparecido, ya había demostrado que había resucitado, Jesús vuelve a parecerse a sus discípulos. Y la principal razón es que Él quiere dar ejemplo. Él quiere dar ejemplo a los discípulos. Él no se rinde con los primeros borradores. Y les dio ejemplo. Les dio ejemplo que el temor y la ansiedad, y quiero repetir esto, el temor y la ansiedad no nos deben detener. Hoy eres un primer borrador y debes avanzar. Hoy seguro tienes muchas cosas por mejorar, muchas cosas por aprender, muchas cosas por poner en práctica, pero hoy no puede detenerte ni el temor ni la ansiedad. Y Jesús, Jesús, a manera de ejemplo, se vuelve a parecer a los discípulos diciéndoles, nunca dejen que el temor y la ansiedad los detenga. Quiero hacer un paréntesis, porque el temor y la ansiedad no son hermanos. El temor y la ansiedad son primos. Se parecen, pero no es lo mismo. El temor aparece cuando yo veo el futuro y con claridad veo algo que me puede hacer daño. El temor. Pero la ansiedad es cuando yo me imagino que hay algo en el futuro que me puede hacer daño. Y voy a poner un ejemplo de manera ilustrativa. El temor es que yo esté en el patio y cuando voy al patio veo una culebra. La veo y me lleno de temor. Hay temor. Pero la ansiedad es creer que cada vez que yo salga al patio voy a pisar una culebra y me va a morder. Dos cosas diferentes. El temor y la ansiedad. El problema es que el temor y la ansiedad nos atacan a todos, a diario. Y yo quiero enfocarlo hoy mucho frente a esta versión de primer borrador que somos tú y yo. Porque la ansiedad y el temor nos paralizan y no nos van a dejar movernos. Y Jesús se aparece a los discípulos de manera de ejemplo para demostrarles cómo debían moverse aunque hubiera temor y aunque hubiera ansiedad. vamos a ir a la historia y en la historia vamos a tratar de sacar los aprendizajes para que tú y yo nos veamos inspirados a tener fe. A que el temor hay que enfrentarlo. El temor va a aparecer porque Jesús nunca nos dijo que le iba a quitar el temor. Lo que Jesús dice y lo que Dios dice es que debemos enfrentar el temor. Debemos ponerle el pecho al temor. Tenemos que decirles acá estoy, acá estoy con Dios en fe de que lo que está al frente mío no me hará daño. Eso es un poco lo que nos deja Jesús como gran enseñanza. Aunque hayan cosas que tememos debemos caminar como que no le tememos con certeza y con fe. Y frente a la ansiedad la ansiedad también va a llegar. Es inevitable que la ansiedad llegue a tu vida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no puedes hacer o no puedes ser un prisionero de la ansiedad. Debes ser libre de la ansiedad. Y vamos a leer esta historia. Y en esta historia vamos a tratar de sacar los aprendizajes para que podamos enfrentar la vida. Sabiendo que Jesucristo ama a los primeros borradores nosotros tenemos que avanzar. Y que avancemos con fe y con seguridad. Primero. Lo que nosotros vemos es que Jesús en el contexto de este capítulo anteriormente Jesús se había aparecido a los discípulos. Y Jesús se había aparecido a los discípulos el día domingo. El día que ellos estaban reunidos. Se había aparecido en Jerusalén. En esta historia ellos están en otro contexto en otro lugar haciendo algo común. Estaban trabajando en lo que ellos sabían hacer. ¿Y qué es lo que vemos? Que Jesús aparece. Y la primera lección que nosotros debemos llevar frente a que somos primer borrador y debemos avanzar frente a que nos llena el temor y la ansiedad es que Jesús aparece en el momento menos esperado de la manera menos esperada pero que Él está ahí aunque no lo veamos. Yo quiero decirte Jesús está en tu vida aunque tú no lo veas aunque tú no lo creas aunque tal vez parecen todas las condiciones para que Él no esté yo quiero decirte algo Él está. y al igual que en esta historia Jesús no sabemos desde cuándo estaba ellos estaban pescando de noche no sabemos si Jesús desde la noche los estaba viendo ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando aparece el sol cuando empieza a madrugar pues obviamente ya es obvio que está ahí porque ahora sí lo pueden ver pero lo que no sabemos es si Jesús ha estado con ellos toda la noche en silencio viéndolos viéndolos ellos tratando de pescar todos frustrados que no sale nada y yo me imagino Jesús viéndolos diciéndoles hey muchachos yo estoy acá yo los acompaño yo los veo yo sé lo que viven no los he dejado son primer borrador yo me imagino a los discípulos tratando de pescar con esta sensación de sentirse tan poco después de haberle fallado a Jesús de sentirse cobardes de sentirse que realmente no estuvieron a la altura de lo que Jesús estaba esperando de ellos lo negaron y lo abandonaron imagínense la sensación que pueden haber tenido en la barca y yo creo que con esta sensación obviamente Jesús no va a estar pendiente de nosotros obviamente Jesús no va a estar cerca obviamente Jesús creo que no les va a interesar mi vida porque es que mira el desastre que soy y muchos estamos en este momento creyendo que el desastre de vida que tenemos no le interesa a Dios pero hoy quiero decirte de parte de Dios Jesús Jesús ama a los primeros borradores de lo que somos y no nos abandona no nos deja y nos acompaña esa es la lección número uno que quiero que te lleves Jesús está en tu vida Jesús aparece en el momento menos esperado lo que tienes que hacer es que estés súper súper atento porque en el momento menos esperado Él aparece la segunda lección es que Jesús aparece Jesús aparece en el momento más difícil en el momento de más frustración en el momento de más temor y en el momento de más ansiedad ellos tenían que darle de comer a sus familias o sea imagínense estos doce discípulos arrancaron un emprendimiento con Jesús dejaron de trabajar dejaron su sustento y se fueron con Jesús a emprender a ver qué sucedía dijeron vamos a dejar la seguridad y arranquemos con Jesús a trabajar y lo que ellos experimentaron es que el emprendimiento falló Jesús murió se quedaron sin trabajo se quedaron sin sustento se quedaron sin recurso se quedaron sin líder se quedaron sin nada están en medio del lago una vez más tratando de pescar porque tienen que proveer a sus familias porque tienen que tener sustento y qué es lo que sucede nada no sucede nada imagínense el temor del futuro y la ansiedad que pudieron sentir estos hombres lo dejaron todo y estaban sin nada pero es en ese momento que Jesús aparece Jesús aparece y cuando Jesús aparece cierto no lo reconocen y Jesús les da una instrucción y lo increíble de la historia es que Jesús aparece en nuestras vidas en los momentos más difíciles y lo que va a suceder cuando Jesús aparece en los momentos más difíciles es que Él nos va a dar una instrucción y muchos no queremos escuchar una instrucción nosotros queremos que el problema sea resuelto queremos que llegue el recurso queremos que nuestra oración sea escuchada queremos que pase un milagro pero Jesús llega a la vida de los discípulos para que nosotros podamos entender que Jesús está y que va a aparecer Él va a aparecer en tu vida pero cuando aparezca va a dar una instrucción y miren la instrucción que le da a los discípulos y me encanta esta instrucción les dice tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo los discípulos yo creo que no sabían que era Jesús pero era Jesús pero están recibiendo una instrucción de alguien que no saben quién es que seguro es una instrucción que va en contra de lo que normalmente ellos hacían estuve investigando un poco acerca de esto porque normalmente cuando se tiran las redes los pescadores cogen las redes en su mano más hábil la derecha toman la red con la mano izquierda para traer equilibrio a la red y ellos ¿qué hacen? cogen impulso y la lanzan hacia la izquierda los pescadores lanzan la red hacia la izquierda porque es donde tienen su mano hábil que es la derecha y pueden más largo para poder capturar más peces pero aparece Jesús y les dice no muchachos tírenle tíranla hacia la izquierda eso no tiene sentido para un pescador no es la manera en la que se hacen las cosas los pescadores los discípulos pudieron haber ignorado la instrucción de Jesús en el momento más difícil pero la gran lección que tenemos es que en los momentos más difíciles Jesús se va a aparecer a tu vida y va a dar una instrucción que al parecer no tiene sentido y lo vemos con Noé Noé en el Antiguo Testamento se le aparece Jesús se le aparece Dios y Dios le dice sabes que tienes que construir un arca para meter a todos los animales porque viene una crisis gigante eso no tiene sentido o lo vemos también con Abraham Abraham ya un hombre ya iba a llegar a los 100 años y Dios le dice vas a tener un hijo eso no tiene sentido también lo vemos con Moisés y Moisés está al frente del mar en crisis está al frente de un gran mar detrás vienen los egipcios a matarlo aparece quién aparece Dios en medio de la crisis y le da una instrucción y le dice Moisés pon la vara en el mar Moisés es como esto no tiene sentido instrucción y Moisés creyó y la puso y se abrió el mar no tiene sentido cuando hay un niño frente a un gigante y dice yo voy a pelear sin armadura eso no tiene sentido pero pero lo que vemos es que en los momentos de mayor crisis Dios va a hablar y te va a decir y te va a dar una instrucción que parece que parece que no tiene sentido hoy prepárate para recibir esa instrucción si estás en crisis si hay ansiedad si hay temor si eres un primer borrador prepárate para recibir esa instrucción en mi vida personal hay momentos en los que hay crisis y en este momento hay crisis porque pues tenemos que ajustarnos a nivel financiero y en medio de esa crisis en medio de esa crisis Dios me da una instrucción que se sale de mi parámetro normal de mi cabeza digo Dios eso no tiene sentido durante 43 años he creído que lo que tú me estás diciendo está mal está mal eso no se debe hacer y siento que Dios me dice ok Andrei tira la red al lado izquierdo tírala tírala porque solamente yo me dice Dios sé el resultado tú no lo ves yo sí tírala tírala y estoy ahí tirándola es difícil y lo que yo digo es Dios frente a este sueño que yo tengo yo quiero tirarla yo quiero tirarla Dios Señor y quiero confiar y quiero tener fe que el primer borrador que fui frente a mi área financiera tú no me das desechazo tú me amas y tú quieres hacer una mejor versión mía a nivel financiero yo voy a creer y voy a lanzarla hoy que tú puedas escuchar la instrucción de Dios en medio de la dificultad en la que estás sal de lo que estás acostumbrado a escuchar créele a Dios créele a Dios créele a Dios y Él hará milagros en tu vida pero tienes que creerle y tienes que actuar y la tercera y última que nosotros vemos es que una vez tiran la red hay un gran milagro hay un gran milagro lo que nosotros vemos es que es que Jesús los llama a la orilla y cuando salen a la orilla ¿qué es lo que hace Jesús? lo que hace Jesús es que les dice vengan a desayunar vengan a desayunar ¿y qué es lo que les está dando Jesús? les está dando pan y pescado hay algo que nosotros debemos recordar como versiones como primeras versiones como primeros borradores debemos recordar y es que sobre todas las cosas Jesús quiere conectarse contigo sobre todas las cosas Él quiere tu corazón y no tu conducta esto me encanta porque claro nosotros no somos perfectos pero somos perfeccionables y Jesús quiere trabajar en mi conducta Jesús quiere trabajar en la manera en que yo pienso y en la manera que yo siento claro que Jesús quiere trabajar conmigo claro que Jesús quiere hacer una mejor versión de lo que soy hoy obvio que sí pero lo más importante del corazón de Jesús es que Él quiere conectarse contigo y tener una relación contigo Él quiere que tú te puedas sentar a la mesa con Él que lo puedas escuchar y que puedas hablar con Él es lo más importante que nos debemos llevar el día de hoy y es que Jesús quiere sentarse a la mesa contigo aún si eres un primer borrador en esta historia los discípulos en ningún momento habían predicado el evangelio en ningún momento habían sido los discípulos que estuvieran cumpliendo la gran comisión para nada porque eran un primer borrador las siguientes versiones de los discípulos fueron discípulos que enfrentaron el imperio romano para poder dar las buenas nuevas enfrentaron leones y pudieron ¿y pudieron qué? y pudieron llevar el mensaje a todo lugar es la versión final de los discípulos acá no y aún así Jesús quiso comer con ellos aún así fueron invitados a la mesa hoy llénate de fe hoy llénate de la certeza que Jesús te ama Dios no importa donde estés no importa si eres la versión número uno si eres la primera versión Jesús se enamoró de las primeras versiones y trabajó con ellos y fue paciente con ellos y Jesús es paciente contigo Jesús quiere trabajar contigo hoy hoy que tú puedas sobre todas las cosas tener fe tener esperanza de que Jesús te ama profundamente Él te ama profundamente lo que nosotros vemos y ya para terminar lo que nosotros vemos en la vida de estos primeros borradores es que lograron transformar el mundo literalmente transformaron el mundo Jesús quiere transformar tu mundo y el insumo más importante que tiene para transformar tu mundo eres tú eres tú y seguro hay crisis seguro hay caos seguro te ves y te ves como un primer borrador pero hoy recuerda recuerda Él te ama recuerda recuérdalo recuérdalo Él está ahí aunque no lo veas Él está ahí aunque no lo veas y Él te está hablando es más es posible que ahorita te esté hablando y te esté diciendo cosas que tú no quieres escuchar escúchalas ten fe y actúa mis tres takeaways el primero el primero es que Jesús Jesús está en tu vida porque Él sobre todas las cosas quiere acompañarte quiere vivir el proceso contigo Él te acompaña hay veces no lo vemos hay veces estamos en tanta oscuridad nuestras vidas están tan 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 oscuras eso no quiere decir que Él está ahí Él está ahí Él está ahí mi segundo takeaway es que Él quiere movernos un poquito la fe y Él quiere que nosotros descansemos en Él y que confiemos en Él Él nos va a decir muchas veces que tiremos la red a la derecha Él nos va a pedir que hagamos cosas que durante toda nuestra vida no hemos hecho que no tiene sentido es como pero es que así no así no se pesca mano derecha izquierda ¿cierto? para la izquierda fuerza mis fuerzas lo que yo sé y Él nos dice no, no, no para la derecha bótalo para la derecha porque eso quiere decir que dependes de mí y el tercer teca hoy es sobre todas las cosas Él quiere sentarse contigo a la mesa sobre todas las cosas porque vamos a fallar Jesús sabe Jesús sabe que hay veces intentamos y nos vamos a tropezar hay veces Jesús sabe que en esta versión en este primer borrador vamos a cometer errores y lo que Él quiere que tú te lleves en el corazón yo quiero tú eres perfeccionable yo soy perfeccionable nos vamos a equivocar perfecto pero lo más importante nos grita hoy Jesús es que te puedas sentar a la mesa ¿a dónde? a desayunar que lo primero que hacemos en el día desayunar Él quiere que lo primero en el día sea me quiero conectar contigo te amo quiero estar contigo eres lo máximo cuento contigo fallaste ayer no importa acá estamos desayunando de nuevo tú tienes que tener esa fe voy a terminar orando Dios Señor hoy queremos venir delante tuyo porque tú eres un Dios increíble tú eres un Dios increíble porque tú nos amas y aunque nos equivocamos Dios aunque en este proceso hay veces tomo decisiones que no son las correctas y hay veces tomo decisiones que no son tan sabias y hay veces dejo que el temor y la ansiedad me ganen hoy gracias porque nos enseñas que es un proceso hoy nos enseñas Dios gracias Dios hoy nos enseñas que aunque veamos todo en oscuridad tú estás ahí ayúdanos a esas pequeñas decisiones que podamos tomarlas danos la fuerza Dios danos la fuerza para poder tomar esas pequeñas decisiones y a las personas que están escuchando hoy háblales porque ellos tienen que tomar decisiones pequeñas pero profundas pequeñas pero con un gran impacto para sus vidas pequeñas pero que al tomar esas decisiones pequeñas tú vas a poder traer los peces tú vas a poder traer en abundancia los peces tú vas a poder traer en abundancia paz fe esperanza determinación seguridad y dependencia en abundancia cuando nosotros nos arriesgamos a tomar decisiones Dios que tú nos pides que se salen de lo común bendícenos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén para cerrar quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube estamos sacando cada vez más material ya hemos sacado nuevos materiales en el canal de YouTube no se lo pierdan chévere en que puedan estar conectados suscritos al canal y también estamos arrancando con nuestro canal de Spotify esto es para que te puedas llevar todas las predicas y todas las charlas en tu celular y las puedas escuchar en Transmilenio en el carro en cualquier lugar puedan escucharlas así que suscríbanse porfa al canal de Spotify prontamente prontamente vamos a tener material en Spotify nuevo para que ustedes lo puedan disfrutar que Dios los bendiga nos vemos el 20 de agosto nos vemos en Velarte para celebrar los dos años de Local te esperamos te esperamos que Dios te bendiga chao para que Dios te bendiga